Hablemos de nuestra querida Samanta Velázquez, guapísima, salió en una revista exclusiva del país, fue la portada este mes y miren cómo salió de empoderada esta mujer, miren la verdad. Fue la portada de una de las revistas más importantes del país, la vimos salir de su zona de confort con diferentes looks, hablaron sobre su carrera profesional, recordemos que ella nos comentó para el hilo, que es el año del emprendimiento también para ella como familia. ¿Y qué les parece la foto? Yo estoy encantada porque es como salir de lo tradicional. Mira su parte. No, es que ella tiene rostrazos ustedes, ella los maquillajes le quedan espectaculares, siempre ha sido espectacular ella, el rostro de ella es increíble. Bueno y Samanta en esta entrevista también habla mucho de su faceta como mamá, recuerden que Samanta fue mamá a los 18 años, entonces nos habla de eso que fue mamá soltera, o sea parte de los 18 fue mamá soltera. Pero escuchemos lo que nos contó Samanta de esta sesión fotográfica. Fue súper emocionada, honrada obviamente, la verdad es que me parece una forma maravillosa de iniciar este 2024 donde tengo tantos propósitos personales y creo que esa es la mejor manera, sobre todo porque me dieron la oportunidad de contar mi historia, de poder destacar cada uno de los logros que a lo largo de mi vida he tenido y que aunque para algunas personas es mucho, para otras es poco, para mí pues es mi historia y es súper importante. Ahora hablando de esa faceta de posar, ¿no habíamos visto esa fase, lado serio, un poco de todo? La verdad es que me encantó porque me sacaron de mi zona de confort, estuve trabajando con un equipo de verdaderos profesionales que al principio llegué como con miedito porque dije yo, ay me voy a sentir incómoda o me voy a sentir muy nerviosa, me hicieron sentir segura, bella, empoderada en todo momento, escogieron outfits que tal vez no son lo que yo utilizo por lo general, pero eso fue parte de lo que más me gustó porque mostraron una Samantha completamente diferente y creo yo que de eso se trata una portada, sobre todo cuando involucra la moda porque pues vieron una Samantha que la gente no está acostumbrada a ver. Oiga, y ese look que sale ahí se parece a Valeria, la hija. Idéntica a la herida. Así hasta los ángulos de su rostro. Bueno, Samantha ha tenido siempre, desde que yo la conozco, cuando fue Miss Teen y todo, esta muchacha ha sido guapísima. Una de las mujeres más hermosas que hemos tenido en la tele es el rostro, la voz, la actitud. Samantha es... Y además es una mujer muy profesional, Miguel, aparte de guapa profesional. Bueno, hay que saludar también a nuestros abularios, querido, porque tomó estas fotos espectaculares, el encargado de retratarlas y de sexy. Claro, que también influye mucho el hecho de hacerte sentir cómoda en una sesión. Ella comentó que así se sintió, fue un trabajo en equipo y sobre todo que ella me dice, no, no se atrevería a utilizar tal vez estos looks, pero con la ayuda de ellos pudo sacar esta mejor paseta.